sé que ustedes en su gran mayoría diría que un 99% no tiene presente en sus mentes en sus memorias lo que ocurrió o estaba pasando en el año 2010 con la jefatura de la Policía Nacional bajo la dirección del hoy general retirado Guzmán Fermín a quien se apodaba cariñosamente el cirujano el hombre estaba caliente ante la población la opinión pública tenía de enemigo a muchos de los más reputados periodistas hoy día en República Dominicana incluso se le vinculó con un hecho ahí rarísimo en el cual vio su vida comprometida una persona que se parecía físicamente en demasía al al director de un diario que en aquel entonces se llamaba clave digital no sé si lo recuerdan muy buen periódico tenía también una edición impresa pero ciertamente era un trabajo de periodismo de opinión exquisito ese proyecto es lo que hoy día se conoce como acento pero hay que decir que en aquel tiempo tenía una mejor planilla de escritores e intelectuales al servicio de dicho proyecto pues bien el general Guzmán Fermín se decía que en cualquier momento iba a ser destituido y tenía un elemento que era el que a ojo de muchos iba a ser su sucesor y yo qué casualidad que estamos hablando del hoy recién nombrado director de la Policía Nacional el general Eduardo Alberto Ten esa era la persona que en el año 2010 se decía se proyectaba que iba a ser el director del cuerpo del orden que iba a sustituir a el general Guzmán Fermín pues yo quiero escuchar que sepan que ser la sombra o ser el sucesor prometido de Guzmán Fermín le valió al general Ten todo un periplo que no le desearía él ni a su peor enemigo porque bueno pues porque Guzmán Fermín lo que hizo fue que lo puso en retiro oigan eso tú vas a ser mi sucesor no 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 espérate lo puso en retiro inmediatamente el general Ten lo que hizo fue que llevó su caso al interior y policía y allí se determinó que su puesta en retiro había sido arbitraria saben ustedes que hizo el general Guzmán Fermín nada eso le entró por un oído y salió por el otro acto seguido el general Ten llevó entonces su caso al tribunal superior administrativo allí también le dieron ganancia de causa y qué hizo con eso Guzmán Fermín saben qué bueno lo mismo se pasó eso por donde menos le brilla el sol luego al general Ten no le quedó más remedio que llevar su caso al recién instaurado tribunal constitucional y allí también le dieron ganancia de causa pero ya para ese entonces se estaba acercando o me parece que fue justo ahí cuando finalmente destituyen a Guzmán Fermín el dato es que el hombre se queda en el aire y es en el gobierno de Danilo Medina cuando lo reincorporan a las fuerzas del orden y hoy digamos que ocho años después de ser reincorporado es director de la policía nacional Guzmán Fermín por más que hizo y por más que no quiso escuchar al final del día no pudo evitar que el mayor general Eduardo Alberto Ten hoy día sea jefe o director de la policía nacional y aquí tenemos una lectura política simple que hacer de todo esto fue si se quiere leonel quien lo destituyó digo esto porque fue en el gobierno de leonel fernández aunque fue bajo las gestiones de Guzmán Fermín fue Danilo Medina quien lo reincorpora y ocho o nueve años después es Luis Abinader quien lo hace director de la policía aquí con este caso que acabo de ilustrar se cumple la máxima que reza que quien ríe el último ríe mejor y esta es a su vez la venganza perfecta porque es en la designación de el general Ten como director de la policía una venganza de cara a Guzmán Fermín que él ejecutó sin tener que hacer absolutamente nada y saben ustedes por qué es una venganza que va a la par con lo perfecto porque el general retirado Guzmán Fermín tenía esperanzas tenía expectativa de ser el nombrado director de la policía nacional tenía digamos la vaga esperanza de que Luis Abinader determinara sacarlo del retiro y asignarle esa función en un momento en el cual la inseguridad ciudadana es tema que está de boca en boca pero esa misma esperanza la tenía el también general retirado Pedro de Jesús Candelier pero que Luis Abinader decida colocar en el cargo a una persona que se sabe tuvo un enfrentamiento con Guzmán Fermín puede ser tomado también como un mensaje político de cara a Leónel Fernández porque todo el mundo sabe en este país y no es porque sea un secreto a voces sino porque el mismo Guzmán Fermín así lo ha hecho público de que existe una relación entre Leónel Fernández y Guzmán Fermín que es humanamente muy seria una relación digamos de amigos de respeto de agradecimiento etcétera pero Guzmán Fermín es un elemento político de Leónel Fernández entonces viene Luis Abinader y le nombra como director de la policía a ese general con el cual él tuvo un enfrentamiento público que pasó de interior de policía al tribunal superior administrativo y finalmente al mismo tribunal constitucional para mí eso es un mensaje político a Leónel pero también reitero y esta es la parte que más me gusta esta es la venganza perfecta porque Guzmán Fermín quería volver a ser director de la policía y le ponen al hombre que él hace más o menos 20 digamos 11 años puso en retiro es como para decir que al final del día el hombre se salió con la suya joven empresario protege tus intereses protégete tú que has decidido pues ya tener tu pequeña o mediana empresa tienes también que blindarla jurídicamente porque nunca sabes qué puede ocurrir que saque tu empresa de circulación pero si estás protegido en el ámbito legal no vas a pasar por ese susto y yo te recomiendo que lo hagas de la mano de Ceprojur expertos profesionales en el área jurídico corporativa y si vas referido por nosotros tienes un descuento adicional que convierte su paquete en el más competitivo del mercado protege tus intereses protégete tú con Ceprojur números en pantalla ahí lo tienes para que compruebes lo que también hemos ya confirmado nosotros farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento aquí están prácticamente diseminadas por todo el casco urbano farmacia medicare gbc la farmacia de los dominicanos en haití acaban de darse un tiro en el pie porque una de esas bandas que se dedica a la industria del secuestro acaba de echarle mano a un grupo de misioneros norteamericanos y canadienses alrededor de 17 entre ellos cinco niños ya uno de estos misioneros envió un mensaje de texto vía su celular comunicando que estaban secuestrados y que el conductor del grupo había sido el primero en la lista al cual se le echó manos miren esto es acto suficiente para que ahora mismo todo aquel personal dominicano que esté en suelo de la vecina nación salga para república dominicana porque usted no me va a decir a mí que si esa gente no distinguió no discriminó o filtró bueno estos son gringos o no y aún así le dieron para allá yo no quiero pensar cuál es el nivel de consideración que se le puede tener a un dominicano en esa línea aunque nosotros y esto no nos queda claro porque esa industria opera con un fin económico ellos tienen un perfil ellos saben someramente a quién le pueden quitar 200 mil dólares en haití los ejecutivos de las corporaciones que trabajan allí tienen un seguro anti secuestro que está contemplado para cuando una de esas bandas decida disponer de la ubicación de esa persona en tiempo y espacio y digo no 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 usted se equivocó usted es de nosotros hay una modalidad incluso de secuestro en la cual ellos te raptan y te llevan a un cajero x o un banco tal y te obligan a que tú retires el dinero y cuando tú sales de ahí tienes que montarte y entregarle el dinero a esos elementos que no voy a decir que son antisociales porque caramba cuando usted estudia la estructura la composición de la sociedad haitiana se percata de que ya eso es cultural allá y por lo tanto no puede tratarlos de elementos subversivos porque forman parte de ese caos otra modalidad es que te llevan a un cajero donde los haya y ahí tienes que retirar el dinero de manera compulsiva pero la otra modalidad es la más clásica tomarte de rehén y pedir un rescate económico por ti que si no se lo dan pues sabrá dios lo que pase después con esa persona pero decíamos que es un tiro en el pie secuestrar a ciudadanos norteamericanos y canadienses porque ahí la temática es otra ustedes saben cómo se suele comportar estados unidos en esos casos no creo que una nación que tenga la cinta de imperio permita que eso se quede así sí como que como que no ha pasado nada yo no sé en verdad que le vieron estos secuestradores a los misioneros porque uno imagina que esa gente no anda con nada ostentoso a nivel de prenda de vestir imagino que a simple vista se puede ver que son misioneros yo no sé a quién esos secuestradores pretenden pedirle el rescate de esa gente por lo tanto incluso uno podría hasta dudar de que la noticia que llega a nosotros es tan lineal porque en verdad definir el que el perfil no y que encaje en lo que ellos andan buscando me refiero a un cliente si así un cliente que ellos entiendan que puede pagar fácilmente entre 200 mil y 500 mil dólares ojo con ese dato 200 la cifra mínima y el monto tope unos 500 mil dólares ahora bien yo no toqué el tema del secuestro tanto por por los secuestrados en sí no no me malinterpreten no me estoy digamos refiriendo en términos apáticos toque el tema porque me parece que llegar a secuestrar ciudadanos norteamericanos es un reflejo del nivel de caos por el cual está pasando haití en este momento sabemos que la incertidumbre la inestabilidad política son variables con zonas haití pero siempre hay grados amén del caos usted puede estar hoy en un nivel aquí mañana estar aquí o pasado aquí nunca es igual y que secuestren ciudadanos norteamericanos no es más que un reflejo de que ese nivel de caos se encuentra ahora mismo en su nivel más preocupante sensible y degradante de cara a los intereses de república dominicana en la frontera de cara a los intereses de república dominicana en la frontera 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 en el